¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yacha y sean bienvenidos de vuelta a 7 Days to Die. Vamos a beber unos té por aquí para subirnos un poquito la sed. Vamos, vamos, vamos. Toma agua y cómete un estofado. No, me voy a llevar esto para tomarme un estofado, pero todavía no. ¿Qué más tenemos por aquí? Hoy tenemos que ir al desierto. Voy a hacer otro kit. No me acuerdo ya ni como es que se hace esto. Kit de reparación. Hierro forjado, aceite, tela y cinta de embalar. Vale, tela, hierro forjado, aceite. Era la cosa. Sí, aceite, cinta de embalar. Vale, cinta de embalar no tengo muchas. Tengo 11. ¿Cómo se hacen las cintas de embalar? Con pegamento y tela. Pegamento... Tengo 8. Pero también puedo hacer pegamento con esto. Vale. Vamos a hacer esto. Tengo... No tengo más tarros. El agua la tengo por aquí. Vale. Esto lo echamos aquí. Recogemos esto y recogemos esto. Vale, perfecto. Y creo que es... Aquí, cinta de embalar. Vale, 8. Pegamento. Aquí uso hueso y aquí uso menos cosas. Vale. Pegamento. 35 pegamentos aquí. Vale. A tener un poquito más de pegamento ahí ya preparado entonces. Y aquí podemos hacer kit de reparación. Aquí podríamos hacer 19. Me parece bien. Me parece bien por ahora. Vale. Guardamos esto. Guardamos esto por aquí. Nos llevaríamos el talargo que tengo que repararlo. A ver. Me llevo la hacha. Me voy a llevar la llave inglesa. La pala. La pala. Sí. La pala sí. La llave inglesa. La pala. No sé qué más llevarme. Ah, bueno. Armas. Necesito el cuchillo de casa. No me va a llevar el lucero porque ya el lucero está súper tocado. Pero súper tocado. Vale. También tengo balas. Ya puse a hacer algunas balas. Porque las necesitamos también. Y hoy vamos a ir al desierto porque necesito arena. Vale. Creo que más nada. Sí. Por aquí más nada. Vale. Ponemos esto. Esto. Y esto. Y en un minuto tendríamos todo eso listo. ¿Qué necesitamos también? Pólvora. Hormigón. Vale. Tengo que aprender a hacer los relés. Interruptor. Y póster conductor de cable. Electricidad básica. Electricidad básica. Relé. Ok. Este. Y este. Vale. ¿Y a lo demás? No. Tengo 38 puntos que le voy a poner a escondite secreto. Escondite secreto. O... O... A Eddie el veloz. Sello de calidad. Yo necesito carroñar al 40. O sea que todavía me falta. Fanático de la salud. 10 puntos. Tiranosaurio sexual. 20 puntos. Vamos a ponerle... No sé. No sé. No sé qué ser. No. Voy a guardar puntos mientras tanto. Vale. Ya esto está listo. Vamos a guardar estos señoritos por aquí. O no. Mejor me los llevo porque... Después voy a necesitar reparar. Y no voy a tener. Y además llevarnos algo de gasolina. Vale. Perfecto. Ponemos esto por aquí. Y nos vamos. Vamos al desierto. Bueno. Todo se ve más despejadito. Y me encanta. Me encanta que todo se vea despejadito. Vale. Tengo un desierto por aquí. Creo yo. O esto parece desierto. O es desierto. Una de dos. Y aprovecharía de ir a por el Eidlot. O también podría ir a este desierto de aquí. Creo que voy a ir para este mejor. ¿Dónde está? Para allá. Vale. Y vengo para acá principalmente porque necesito... Nitrato de potasio. Y la última vez que estuve por aquí... Vi bastante nitrato de potasio. Hola, señor zombie. ¿Cómo está usted? Recupero un poquito de... De estamina. Y le meto duro. ¿Qué tiene usted? Carquillo de bala. Perfecto. Gracias. Gracias por esa basura. Yo la otra vez estuve por aquí... Cuando vine a buscar los Eidlot. Y vi bastante. Pero bastante... Nitrato de potasio. Ahora que lo estoy buscando posiblemente ni lo vea. Debería aprovechar también de llevarme... What the... Ah, el pincho. El pincho no. La verga esa. Debería aprovechar de llevarme aloe vera. Aunque tampoco es algo que esté buscando desesperadamente. Mira, aquí tenemos... De esto. Aquí tenemos otro montículo más. No será mucho, pero es algo. Y por aquí tenemos arena y piedra por poñazo. También necesito arena... Para poderme hacer más hormigón. Y... Pues... Obviamente abajo... Gano muchísima piedra. Pero también la pierdo... Al hacer... Arena fina. Gasto mucha piedra en hacer arena fina. Es que es mejor que venir al desierto. Que lo tengo prácticamente al lado. Y agarrar una buena cantidad de... De arenita. Nivel 85 ya. Hecho el loco. Ya tengo un buen nivel. Me preocupa un poco subir tanto de nivel. Yo no me acuerdo dónde fue que yo vi los montículos de nitrato. Por aquí habían varios, pero no los veo. Arenita y piedrita. Me viene súper bien, de verdad. Todo este material me viene súper bien. Vale, ¿qué tenemos en esta casa? Hola señores, son poños de la madre. Con los pinchos, con los... Cactus. De porquería. Hola. Casi me lo como por... Puto tirón de mierda. Pantalones. Vale. Y no mal que me traje la llave. A sacar unas cuantas partes eléctricas aquí... Súper sabrosas. Hola. Está bloqueado. No por mucho. ¡Mierda! Bitch. Ven acá, bitch. Ven acá. Perra. Puto feral de mierda. Muérete. Muérete, perra. Me asustaste. Menos mal que no me dio. No sé ni cómo no me dio. ¿Dónde está el otro? No sé ni qué carajo se hizo el otro. ¿Pero a qué bajó? Ni idea. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Aquí. Una lata. Que la destruimos. Nada. Nada. Esto me recuerda tanto a mi primera casita. La que quería que fuera mi primera casa. Pero no lo terminó siendo. Por razones obvias. Que era el desierto. El desierto es una soberana porquería. ¡Hola! A ti te estaba buscando. Ven acá. Hijo de tu madre. Parecía que me lo habían pegado por detrás. Nada. Vale. Estas lámparas me las llevo. Me interesan estas lámparas. Son las 12 horas ya. ¡Hola! Aquí. Unos pantalones. Papel. Esta puerta está bloqueada. No por mucho tiempo. Esta también está bloqueada. Aquí. Mierda. Aquí. Una que otra cosita. Esto también. Esto también me lo llevo. ¡Mierda! ¡Abre esa verga rápido! ¡Abre esa verga rápido! ¡Su madre! ¡Qué cagada me eché! ¡Qué hace un puto policía en esta verga! ¡Mierda, loco! No, y de paso estoy casado, o sea, no puedo escaparme del puto policía. ¿Qué me estás contando? ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda! ¿Qué me estás contando? ¡Mierda, loco! Si va a explotar, explote. No, va a vomitar. Va a vomitar. Tome. ¡Hijo de tu madre! Me lo metió todo el frente. Venga, venga, venga. Pa' acá, pa'l, 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 pa'l cactus. Si usted también quiere. O sea, pues en todo metido. ¡Mierda! Menos mal que vi al policía. ¡Chamo! ¡Nada, huevona! ¡Métete, métete! Voy a abrir esta caja. Voy a abrir esta caja e irme pa'l con. Me da rato esa vaina. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! No sé dónde estará el policía. Debe estar abajo. ¡Hola, policía! ¿Dónde está? No sé. No sé dónde carajo se habrá metido, de verdad. Pero no me voy a quedar averiguarlo. ¡Hola! Una fragua. ¡Qué random! Vale. Esto lo voy a dejar por aquí. Esto está bueno. Esto no lo puedo desarmar, ¿verdad? O sea, me da arcilla y piedra. Eso es todo lo que me da. Vale. Y aquí. Un retrete. Y... Una zona de botiquín. Vale. Perfecto. Pues nada. Y arriba. Una caja con un retrete. Este señor zombie que está vivo. No, está muerto. ¿Esto qué es? Guante de hierro. Ya lo tengo. Vale. Y aquí. Una chaqueta. Y aquí parece que nada. Estas son las escaleras. Vale. Pues nada. Bueno, son las 16. Voy a ir agarrando para casa. Cualquier piedrita, así que encuentren el camino, me la llevo por delante. Voy a llevarme un poquito más de tierra. Que también la necesito. No me viene nada mal. De hecho, voy a hacer un pozo aquí. Una zanja aquí bien sabrosa. Listo. Seis mil. ¿Sí? Seis mil. Perfecto. Hola, señora zombie. Señora enfermera. Se murió. Perdió la cabeza. Un tarro. Y a estos también les voy a dar. A estos montículos les voy a dar. Más que todo para obtener... Uh, aquí hay... Pues aquí hay arcilla. Aquí hay arcilla que jode. La arcilla también nos vendría bien recoger bastante. ¿Seis mil ya? No. Cinco mil. Dos mil setecientos. Pero cualquier piedrita así me la llevo por delante. Al excelente. Llegamos. Uh, qué viaje tan largo, pana. Vale. Viste esto y viste esto. Y vamos a guardar las cositas aquí. Aquí que tengo haciendo arena. Vale. Aquí haz mezcla de hormigón. Tres mil. Tres mil de mezcla de hormigón. Vale. Son seis mil de piedra, obviamente. Y en la otra, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada, ¿verdad? Ya vamos a sacar aquí. Mil quinientos. Y los otros mil quinientos. Vale. Ahí tendríamos tres mil de hormigón. Por ahora. Ya tengo arena para trabajar. Vale. Toso de carbón. Vale. Sacamos toso de carbón y sacamos pólvora nitrato. Y con eso vamos a trabajar aquí en la pólvora. 899 voltas. 899 voltas. Vale. Perfecto. No es mucho, pero es algo. Aquí, ¿qué necesitamos para el relé? Relé de cable eléctrico. Necesito hierro forjado y partes eléctricas. Partes eléctricas. Y hierro forjado. Y hierro forjado. Sí. Necesito, creo que es 5, 10, 15, 20. Creo que son 20. Puedo hacer los 20. Vale. Interruptor. Para el interruptor, ¿qué necesito? Partes mecánicas. Vamos a buscar las partes mecánicas. Para las partes, interruptor. Para este necesito 4. Vale. Y que vaya haciendo eso ya ahí de una vez. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos echar aquí el hierro. Que conseguí. Que fue bastante. Poquito no fue. Así que aquí tenemos ya casi 1.000. Aquí tenemos 2.000. Aquí casi no tenemos un carajo. Así que echa aquí. Echa aquí 1.200. Aquí echa otros 800. Y aquí echa 600. ¿Vale? Y lo demás lo guardamos. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Esto. La hierba también la necesito. Más que todo para ir trabajando abajo. Lo que pasa es que como no tenía hormigón. Pues necesitaba hormigón para poder seguir. ¿Vale? Y por aquí voy a hacer cemento. Porque lo necesitamos. Necesito madera. Cemento. Vamos a poner los de a 200. Puede ser cemento. Prepárame 1.500 de cemento. ¿Por qué tan poquito? Ah, es que no tiene piedra. Aquí sí tengo piedra por coñazos. Cemento. Vale. Vamos a poner 200 más. A sacar 153. 1.500 más, perdón. Yo dije 153. Son 1.500. Aquí sí que no tengo piedra, pero con cara. Vale. Y guardamos todo esto. No, esto no. Esto va para el inventario. Tampoco. Esto sí, esto sí, esto sí. Y me gustaría hacerme una pistola de clavos. A ver si... Clavos. No sale aquí. Y aquí. Que la aprendimos a hacer en el capítulo pasado. Tampoco. Pistola. Tampoco. What the fuck? Es que lo aprendimos a hacer. Recursos. Ah, ¿será que es como el taladro? Que no lo podemos hacer. Posiblemente. Yo con tantas ganas que tenía de construir eso. Y un generador. Que era lo que necesitaba. Hierro forjado, partes mecánicas, partes eléctricas y componentes electrónicos. Eso también lo necesito dejar construyendo ahí. Generador. Esto me faltarían tres. ¿Qué es? Vale. Perfecto. Que vaya trabajando eso por ahí. Vamos a dejar... No. Aquí el hierro. Y aquí todo lo demás. Y estos relés irían para la zona de electricidad. Ah, yo tenía ya 20. Ah, ya yo tenía unos relés. Ay. No tenía que haber hecho tanto sin haber revisado. Se me olvidó que un zombie me dio de ellos. Pero bueno. Qué cara. Y vamos a bajar de una vez. A trabajar aquí. No sé si seguir para allá o empezar aquí ya de una vez. De hecho, aquí ya yo tenía una parte ya construida. Vamos a cambiar el taladro por esto. No tengo gasolina. Me olvidó la gasolina. Quisiera quitar todo esto. Con cuidado. Y poner la estructura. Para que vaya haciendo soporte ahí. Esto también. Esto también. Esto también. Vale. Perfecto. Genial. Aquí también. Aquí también. Bien. Recuerden que esta parte no la puedo mejorar hasta que no haya puesto la parte de arriba. Por ahora aquí está todo fin. Bien. Vale. Esto sí ya los puedo ir mejorando. ¿Qué quería? Oye, quería la pistola de clavos porque es mucho más rápida que esto de la llave inglesa. La llave inglesa tarda mucho. Podría traerme también el martillo. Lo que pasa es que el martillo está dañado. Creo que con el martillo la reparo más rápido, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Oh, sí. Con esto es mucho más fácil. Con esto es mucho más fácil. Con la llave inglesa son casi que dos toques. Entonces lleva un montón de tiempo. Vale. Se hace de noche. En. Listo. Vale. Ya no más está largo. No más está largo porque si pasa una horda. Me van a escuchar en la otra esquina y van a querer hacer un hueco ahí y me van a encontrar rapidito. Entonces tengo que salir a detenerlos y todo un montón de huevo. Nada. Oh, con el martillo es súper rápido. Claro, me hubiera gustado la pistola de clavos. Pero ya que no me salió, pues estoy jodido. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto aquí, 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 aquí y aquí. Vale. Y ahora empezamos a quitar todo este muro de aquí. Me gustaría tener la electricidad ya lista en toda la casa para el día 35. Vea, ya se me acabó el hormigón. Pero lo veo bien difícil. Lo veo bien difícil. Más que todo por los motores. Porque necesito muchos motores para la parte de los generadores. Ok. Por lo menos yo estaba sacando cuenta y necesito como 150 watts o vatios por zona. Ok. Porque yo tengo pensado dividir toda la casa en cuatro generadores. O toda la parte de las trampas, pues. Porque luces no voy a poner. Luces como tal no voy a poner. Entonces estaba pensando dividir la casa en cuatro partes. Según las cuatro direcciones. Pues norte, sur, este y oeste. Y cada parte va a tener su generador. Entonces por cada parte, cada generador para comenzar con lo de las trampas estas de los postes eléctricos. Por la cerca eléctrica. Necesitaría mínimo 150. Esos son mis cálculos. 150 de capacidad de corriente por generador. Y yo no sé si un motor de esos bajitos. Porque de los motores altos no tengo muchos. Y me gustaría también guardar para la minimoto. A ver si algún día la logro construir. Y me gustaría guardar uno de esos motores chungos. Pues poderoso. Entonces no sé si con los motores pequeños me vaya a alcanzar los 150 que necesito para aguantar la cerca eléctrica. Por lo menos una oleada en las noches. Una oleada de... Mira aquí, ve. Aquí por ejemplo. Ah no, estos están dañados. Entonces esto con repararlo me basta. Perfecto. Esto también, esto también. Por ahora, reparados y listo. Más nada. Eso es todo lo que necesito. Aguantar ahí con estos reparaditos. Para que los zombies no me estén tocando las narices. ¿Ves? El problema es que cuando me atacan empiezan a destruir esos bloques de abajo. Y eso no es lo que yo quiero. Por lo menos no por ahorita. Quiero que estos bloques aguanten. Hasta que terminemos por lo menos una zona. Ya esta zona está terminada, ¿vale? Ya la de la zona norte está terminada. Por lo que podríamos subir. Hacer el generador de la parte norte. Hacer el generador de la parte norte. Que ya les voy a enseñar cómo sería. Tendríamos que construir esto aquí. Lo que pasa es que no quiero poner bloques de esto. Quiero poner curva. Ok. Hacer como un techito aquí. Y cada generador arriba apuntaría hacia una zona. Que tendría sus... A ver si puedo hacer esto aquí. Esto sí lo puedo ir poniendo aquí tranquilamente. ¿Ves? Entonces tendríamos unas zonas hacia arriba. Esta parte está aquí de más. Esto no va. Perfecto. Dos. Tres. Haríamos un puente por aquí. Y con ese puente conectaríamos todos los puentes de arriba. Para que se conecten con la parte de abajo. Y con eso ya tendríamos nuestra... Nuestra defensa. ¿Vale? Un poco ladilla. Un poco complicado. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo para poderme defender de los zombies de manera provechosa. Nivel 88. ¡Qué barbaridad, pana! ¡Qué barbaridad, de verdad! Me asusta tanta barbaridad. De hecho voy a subir este. Y este. Me quedarían 26 puntos. Que podíamos subir la pistola. Me quedarían 17 puntos. Forjar armadura. La verdad es que no me... No me... No me preocupa. No hay 18. Para subir estos. Fabricación más rápida. Sí. Y el reparador. Reduce el tiempo de reparación. Esto también. Esto también. Arquería. Atletismo. Pa, 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 pa. Escondite secreto. Necesitaríamos un punto todavía. El decapitador. Pit a palea. Todo lo demás. Necesito muchos puntos. Hazlo tú mismo. Partes mecánicas. Machete artesanal. Esto sí me gustaría hacerlo. De hecho me lo voy a prender solamente para buscar hacerlo en el próximo capítulo. Y bueno. Nos pondríamos a trabajar en eso del generador. A ver si... Para el día 35 tenemos cerca eléctrica. Y bueno chicos. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así recuerden dejar su manita arriba. Comentarios también. Nos vemos en el próximo vídeo. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!